El 26 de septiembre de 1513 se produjo un hecho asombroso, inédito. Un europeo vislumbraba por primera vez el océano bautizado como Pacífico, el artífice de semejante gesta, segunda en importancia tras el propio descubrimiento de la realidad americana a cargo del almirante de la Mar Oceana, Cristóbal Colón, pues como digo, el artífice de aquel prodigio fue Vasco Núñez de Balboa, un extremeño más concreto de Jerez de los Caballeros, nacido en 1475 y que probaba fortuna en las nuevas tierras americanas como tantos españoles que encontraban en América lo que Europa les negaba. Pues ese 26 de septiembre se marca con letras de oro, una hazaña, dentro de las gestas aventureras y exploradoras de la humanidad, el descubrimiento de aquel océano tan pacífico, tan calmo, que así fue bautizado por su descubridor oficial. Otra cosa es que los indios ya lo conocían desde hacía miles de años, ¿verdad? Pero el primer blanco que por lo menos se fijó en ese océano, que descubrió ese océano fue Vasco Núñez de Balboa y en compañía de algunos hombres que habían sufrido penalidades atroces en las selvas de Panamá. La verdad es que pocos consiguieron llegar hasta las costas del Pacífico. Uno de los acompañantes, precisamente, de Vasco Núñez de Balboa era un tal Francisco Pizarro. Y Núñez de Balboa tuvo mucho predicamento entre el elemento indígena. La verdad es que firmó tratados, pactos, alianzas y consiguió que muchas tribus se considerasen amigas de la corona española. A tal punto que la colaboración fue estupenda y se intercambiaron productos y estos indios, estos autóctonos, optaron por convertirse al cristianismo, además de colaborar con la corona en su calidad de súbditos, porque Vasco Núñez de Balboa firmó tratados de igual a igual. Con lo que la paz se propagó en aquella región. No se llegó a las armas, por el momento, por el momento. Desde luego, Vasco Núñez de Balboa no iba a ser el único español en llegar a Panamá y le siguieron otros. Uno de esos casos fue el de Gaspar de Espinosa, elevado a la categoría de alcalde de Santa María de la Antigua en Deimien y, bueno, pues un alcalde perverso que era el contrapunto, era la antítesis de Vasco Núñez de Balboa. El extremeño era adelantado de los mares del sur y, además, gobernador de Panamá. También en pugna con el coronel Pedrarias Dávila. Y tanta enemistad no iba a traer buenas consecuencias. Gaspar de Espinosa era un criminal, era un asesino que devastó poblados enteros, que llevaba a práctica, llevaba a término, la política de armas, de tierra quemada, de masacre, de exterminio. Gaspar de Espinosa era, desde luego, la parte más oscura de la colonización y conquista de América, mientras que Vasco Núñez de Balboa era otra cosa. Su afán de aventura, su afán de exploración, no le impedía pactar, dialogar, convivir con los indios. En una historia, por supuesto, muchísimo más compleja, pero que necesitaríamos horas para explicar, pues Gaspar de Espinosa comenzó a tejer una red tupida, conspiranoica, conjurada contra Vasco Núñez de Balboa. Y en el tiempo en el que el extremeño se disponía a iniciar el asalto a las tierras ignotas del Perú, del Pirú, como decían entonces, se presumía que había un reino potentísimo, un reino rico, un reino magnánimo y excelente en el sur, y Vasco Núñez de Balboa se preparó para emprender esa conquista, hubiese sido el conquistador del Perú. Pues justo cuando se disponía a ello, había conseguido reclutar 70 hombres, se recibió su orden de captura, de detención. Curiosamente, fue el propio capitán, Francisco Pizarro, el encargado de apresarle en Acla, en la ciudad de Acla, bajo la acusación de traición a la corona. Se pensaba, o al menos Gaspar de Espinosa, fue lo que inculcó en las autoridades españolas, pues se sospechaba que Vasco Núñez de Balboa pretendía crear un reino propio. Sedicioso, sublevado, levantisco, nada más lejos de la realidad. Vasco Núñez de Balboa tan solo ambicionaba explorar las tierras del sur. Pero Gaspar de Espinosa llevó sus propósitos, nada más y nada menos, que a la captura, a la detención de Vasco Núñez de Balboa. Y en enero de 1517, más en concreto el 21 de enero de dicho año, se gestó la tragedia. Tras un juicio sumarísimo, sin mayor aporte de pruebas, tan solo con presunciones, Gaspar de Espinosa, Pedrarias Ávila, todos los que por entonces moraban en el territorio de Panamá, pues asistieron a la ejecución de Vasco Núñez de Balboa y cuatro de sus lugartenientes. Los cinco fueron ahorcados y posteriormente decapitados, sus cabezas clavadas en pica y exhibidas públicamente. En uno de esos actos sin explicación posible, injusto, uno de los grandes héroes de la conquista española de América, pues sucumbió de esa manera tan vil, tan traidora, tan arrogante, Gaspar de Espinosa, del que poco más se supo, y lo que se supo tampoco merece la pena ser relatado, uno de esos personajes zafios, que a veces nos da la historia, y que sirvió además, lo que hizo Gaspar de Espinosa, para abonar la leyenda negra en América, y desde luego Méritos contrajo más que sobrados para unirse a esa leyenda negra. Vasco Núñez de Balboa, ejecutado con sus cuatro lugartenientes, ese 21 de enero de 1517, tenía 41 años de edad, y todo por hacer, aunque ya había hecho suficiente, había descubierto para los europeos, para España, nada más y nada menos que el Océano Pacífico. Pero hay que dar ese versus, para la historia, los enemigos íntimos de la historia, un envidioso, como era Gaspar de Espinosa, alcalde de Santa María de la Antigua, en la actual Panamá, pues se conjuró, para quitarse de en medio, al que él entendía como un peligroso enemigo, Vasco Núñez de Balboa, el gran héroe, del descubrimiento del Pacífico. Los enemigos íntimos de la historia. Gracias. 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 Gracias.